Bueno, buenos días a todos. Soy la Teniente Primero Médica Valentina Sarli, residente de cuarto año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y en el día de la fecha voy a presentar el detenido bibliográfico. Bien, les traigo para presentar dos estudios con una nueva droga, que es la Finerrenona. El primer estudio fue presentado en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología el año pasado, que es el Fidelio DKD. Y el segundo estudio fue presentado este año en el Congreso de la Sociedad Europea, que es el Fígaro DKD. Como introducción, la diabetes tipo 2 es la causa principal de enfermedad renal crónica. Las guías internacionales de manejo de la enfermedad renal crónica en estos pacientes recomiendan control estricto de la hipertensión arterial e hiperglucemia con GECA-ARA2 y más recientemente con inhibidores de la CGLT2. Pero a pesar de esto, la progresión de la enfermedad renal crónica persiste. Este riesgo aumenta a medida que la relación o cociente albúmina-creatinina-norina excede los 10 puntos y la tasa de filtrado glomerular disminuye por debajo de 75 ml por minuto por 1,73 m2 de superficie corporal. Nuevas evidencias proponen un rol fisiopatológico de sobreactivación del receptor de minero corticoides en enfermedades cardio-renales que provocaría inflamación y fibrosis, favoreciendo así la progresión de la enfermedad renal crónica y la disfunción cardiovascular. Acá vendría a actuar la fila renona, que es un antagonista selectivo no esteroido del receptor de minero corticoide, que posee efectos más potentes antiinflamatorios y antifibróticos en comparación con antagonistas esteroidos. Comenzando con el Fidelio D.K.D., fue un estudio diseñado para probar la hipótesis de que el finero renona reduce la progresión de la enfermedad renal crónica y morbi-mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Fue un estudio multicéntrico, clínico multicéntrico de fase 3, randomizado, doble ciego y control con placebo. Como criterios de inclusión, fueron adultos mayores de 18 años con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, tratados con GECA o ARA2 al menos 4 semanas previas al screening y con máximas dosis toleradas que no causasen efectos adversos. Antecedente de enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, revascularización coronaria o una cinecoronografía con estenosis mayor o igual al 50% de al menos una arteria coronaria mayor, acebisquémico y enfermedad arterial periférica. Al momento del screening, tenían que tener un potasio acérico de igual o menos a 4,8 milimol por litro. La enfermedad renal crónica se definió según dos principales criterios. Uno fue la elevación moderada persistente de la albuminuria, es decir, una relación no cociente de albúmina creatinina en la orina entre 30 y menos 300, una tasa estimada de filtrado glomerular mayor a 25 y menor de 60 mililitros por minuto e historia previa de ritmoepatía diabética. Y como criterio dos, fue la elevación severa persistente de la albuminuria, es decir, una relación no cociente de albúmina creatinina en orina de 300 a 5 mil, con una tasa de filtrado glomerular más de 25, pero menor de 75 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Como criterios de exclusión, fue enfermedad renal crónica de causa no diabética, insuficiencia cardíaca crónica con fracción de inyección deteriorada, es decir, clase 2 a 4 del NIA, historia reciente de diálisis por falla renal aguda o trasplante renal e hipertensión arterial no controlada. El estudio tuvo tres fases, una de inclusión, otra de detección o screening y otra de tratamiento doble ciego. En la fase de inclusión se hizo un ajuste de tratamiento médico. Los guieca y arados fueron llevados a niveles máximos tolerados que no causasen efectos adversos y en la fase de tratamiento doble ciego, los pacientes fueron randomizados a recibir 1 a 1 finerrenona y placebo. Los pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular estimada entre 25 y 60 fueron llevados a recibir finerrenona a 10 miligramos día y aquellos que tenían una tasa mayor o igual a 60 mililitros recibieron finerrenona 20 miligramos día. El incremento de dosis de 10 a 20 miligramos de finerrenona se podía hacer en un periodo de un mes con un potasio acérico menor o igual a 4,78 milimor por litro y una tasa de filtrado glomerular estable. La disminución de dosis de 20 miligramos a 10 estuvo permitido en cualquier momento durante el estudio y tanto la finerrenona como el placebo fueron suspendidos con un potasio acérico mayor o igual a 5,5 milimor por litro y restaurado con un valor menor o igual a 5 milimor por litro. Las visitas fueron al mes, a los cuatro meses y después cada cuatro meses hasta completar el estudio. El endpoint primario fue un combinado de falla renal con disminución sostenida del filtrado glomerular a menos del 40% del valor basal en un periodo de cuatro semanas y muerte de causa renal. Y el endpoint secundario tuvo un combinado de muerte de causa cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, ACV no fatal y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, muerte por cualquier causa, hospitalización por cualquier causa, cambios en la relación albúmina-creatinina urinaria basal en los cuatro meses y además un combinado de un primer evento de falla renal con disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular en un 57% del valor basal que correspondería al doble creatinina acérica inicial, mantenido al menos en un periodo de cuatro semanas y muerte por causa renal. Bien, comenzando con los resultados, desde septiembre de 2015 a junio de 2018 fueron evaluados 13.911 pacientes de 48 países, randomizados 5.734 de los cuales se excluyeron 60, quedando en un total 5.674 pacientes. Como podrán ver en la tabla 1, que son las características basales de ambos grupos, la verdad que fue bastante equilibrado, como por ejemplo para edad, que fue un promedio de 65 años, la mayoría de los pacientes fue de sexo masculino, la hemoglobina glicosilada también fue bastante balanceada en ambos grupos, con un valor de 7.7%, así como también la presión arterial sistónica en un valor de 138 milímetros de mercurio. Cabe destacar que en lo que fue la tasa de filtrado glomerular, la mayoría de los pacientes se encontraban en valores de 25 a menos 45 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, y en lo que fue la relación o cociente albúmina creatinina urinaria, la mayoría de los pacientes se encontraban con un valor mayor o igual a 300. Lo que fue el potasio acérico, fue bastante balanceado, con un valor de 4,37 milimor por litro para ambos grupos, y estaban tratados con ieca, ára 2, diuréticos, estatinas, y en lo que fue el tratamiento hipoglucemiante, venían tratados con insulina, agonistas del receptor de la GLP-1 e inhibidores de la CGLT-2, que también fue bastante proporcionado a los tratamientos entre ambos grupos. Bien, en cuanto a los resultados renales, recordemos en el panel A está el combinado, digamos, el endpoint primario del combinado renal, que se observa una diferencia estadísticamente significativa para el grupo que recibió fina y renona, ¿sí? Después en el panel B se muestra el resultado de lo que fue el descenso sostenido, mayor o igual al 40% de la tasa de filtrado glomerular, que también fue a favor de la fina y renona, lo mismo para el panel C, con poca diferencia, pero también a favor de la fina y renona en cuanto a lo que fue la insuficiencia renal, y el endpoint secundario, que recordemos que era primer evento de falla renal, un descenso sostenido de al menos el 50%, 57%, perdón, de la tasa de filtrado glomerular, sostenido por cuatro semanas, y muerte de causa renal, también fue, digamos, una disminución a favor del grupo que recibió fina y renona. En este gráfico de cajas, quiero demostrar también que lo que fue el resultado compuesto secundario clave que fue de los eventos cardiovasculares, también fue menor para el grupo que recibió fina y renona, y no tanto para los eventos que fue acebeno fatal. Es el único que, digamos, eventos de acebeno fatal fue el único que no demostró diferencia a favor de fina y renona. Bien, en el panel A muestro los resultados, o sea, los efectos tanto de placebo como de fina y renona, para lo que fue la relación o cociente albúmina creatinina urinaria, donde se puede mostrar una diferencia o una disminución, digamos, importante y sostenida a lo largo de todos los meses del estudio a favor de fina y renona, y en el panel B se muestran los efectos de fina y renona y de placebo sobre el potasio sérico, como podrán observar, hubo un aumento del potasio sérico en el grupo que recibió fina y renona, pero este aumento también fue sostenido o mantenido durante todos los meses del estudio. En lo que fueron los resultados de seguridad, el principal problema de la fina y renona fue la hipercalemia. Tuvo eventos de hipercalemia severa, de hospitalización por hipercalemia y también de discontinuación permanente del tratamiento debido a hipercalemia. De todos modos, como podrán observar, fueron pocos pacientes con un porcentaje bajo, digamos, de la representación del grupo de fina y renona. Si bien lo que fue la injuria renal aguda fue menor para el grupo de fina y renona, sí hubo mayor hospitalización por injuria renal aguda para este grupo que recibió la droga. Lo mismo en este cuadro, se trata de mostrar los eventos adversos que afectaron al 5 o más por ciento de los pacientes en ambos grupos, donde la hipercalemia vuelve a ser el resultado más frecuente para el grupo, el resultado adverso más frecuente para el grupo que recibió la droga. Continuando, con este año se presentó el FIGARO DKD, que fue diseñado para probar la hipótesis de que el tratamiento con fina y renona conduce a un menor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte de causa cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 2 a 4 y albuminuria moderadamente elevada, o aquellos que estaban con enfermedad renal crónica en estadio 1 a 2 y albuminuria severamente elevada y por supuesto que tenían diabetes tipo 2. También fue un estudio clínico multicéntrico de fase 3 randomizado, doble ciego y control con placebo impulsado por eventos. Los criterios de inclusión fueron adultos mayores de 18 años con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica tratados con GIECA ARA 2 al menos 4 semanas previas al screening y con máximas dosis toleradas y al momento del screening un potasio acérico de igual o menos a 4,8 mmol por litro. Acá la enfermedad renal crónica se definió según dos principales criterios muy parecidos al FIDELIO, pero la principal diferencia fue que en el criterio número 2 de enfermedad renal crónica la elevación severa persistente a albuminuria, pero tenían que tener una tasa de filtrado glomerular de al menos 60 ml por minuto por 1,73 m2 de superficie corporal, que estarían incluidos en estadio 1 a 2 de enfermedad renal crónica. Los criterios de exclusión fueron pacientes altamente representados en el FIDELIO DKD con una relación albuminacreatinina urinaria entre 300 y 5.000 con una tasa de filtrado glomerular desde 25 a 60 ml por minuto, insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección deteriorada y hipertensión arterial no controlada. El endpoint primario para el FIDELIO fue un combinado de muerte de causa cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, ACV no fatal y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y el endpoint secundario fue un combinado de falla renal con descenso sostenido al 40% del valor basal de la tasa de filtrado glomerular en un periodo de 4 semanas y muerte por causa renal, muerte por cualquier causa, hospitalización por cualquier causa, cambios en la relación o cociente de albuminacreatinina urinaria basal a los 4 meses y un combinado de un primer evento de falla renal con disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular en un 57% del valor basal que correspondería al doble creatinina sérica inicial mantenido al menos en un periodo de 4 semanas y muerte por causa renal. Bien, desde septiembre de 2015 a octubre de 2018 fueron evaluados 19.381 pacientes de 48 países, randomizados 7.437 de los cuales se excluyeron 85, quedando en un total 7.352 pacientes. Al finalizar el ensayo, que fue en un periodo de 3,4 años de seguimiento, se determinó el estado vital de 7.334 pacientes que corresponderían al 99,8% del total. Cabe destacar que el ensayo se realizó durante la pandemia COVID-19 que causó interrupción del ensayo para 2.096 pacientes, es decir, un 28,5% debido a visitas de pruebas perdidas e interrupción temporal para 696 pacientes. De nuevo, en lo que es la tabla 1 para las características basales de ambos grupos, vamos a ver que fueron bastante equilibradas con una edad promedio de 64 años, también la mayoría de los pacientes fueron en sexo masculino, la hemoglobina glicosilada también en valores de 7,7% para ambos grupos, así como también la presión arterial sistólica. Pero acá hay una diferencia, la mayoría de los pacientes tenían una tasa estimada de filtrado glomerular mayor o igual a 60 ml por minuto, y en lo que fue el cociente o relación al búmina creatinina urinaria, la mayoría de los pacientes se encontraban entre 30 a menos 300, y la mayoría también mayor o igual a 300%. Lo que fue el potasio acérico también fue bastante equilibrado entre ambos grupos, con un valor de 4,33 ml por litro, y venían tratados con inhibidores del sistema rinangiotensina, diuréticos, estatinas, y como se vio también en el fidelio de DKD, para lo que fue el tratamiento hipoglucemiante con insulinas, agonistas del receptor GLP-1, e inhibidores de la CGLT2. Para lo que fue el compuesto, digamos, el endpoint primario del combinado de muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, hubo una diferencia significativa a favor del grupo que recibió fin de renona, pero lo más importante que esta diferencia fue a costas de una menor hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como demuestra también el gráfico de cascas, se vuelve a repetir que la insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca, así como también todos los eventos de causa renal, como por ejemplo, digamos, disminuir la progresión a enfermedad renal terminal, y el combinado que tenía primer evento de causa renal, una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual al 57% del valor basal, y muerte por causa renal. En lo que fue los resultados de seguridad con fin de renona, volvemos a ver que la hipercalemia fue el efecto adverso más importante, de todos modos en un porcentaje bastante bajo de los pacientes, y lo más importante es que aquellos pacientes que recibían fin de renona tuvieron menores eventos adversos acompañados con la infección de COVID-19. Bien, como conclusiones, en ambos estudios la fin de renona demostró menor progresión en los casos de enfermedad renal crónica y diabetes crónica durante el transcurso de estos ensayos, la atención recomendada para pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes con el control de laất. ¿Qué opinás? ¿Qué opinó ese shock? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ocasanas estable provencias son en el게요- gera occurring researchal, Bien, entonces, como conclusiones, repetimos en ambos estudios, la fin de renona demostró menor progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares comparada con placebo en este grupo de pacientes. Durante el transcurso de estos ensayos, la atención recomendada para pacientes con enfermedad renal crónica de diabetes tipo 2 evolucionó con el uso de inhibidores SGLT2 o agonistas del receptor de GLP-1 para reducir eventos cardio-renales y cabe destacar que los beneficios cardiovasculares constantes de la terapia con fina y renona se observó de forma independiente y en combinación con el uso de estas drogas. En ambos ensayos, a pesar de que se excluyó a pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida, la hospitalización por insuficiencia cardíaca fue un factor clave. Es decir, que el tratamiento con fina y renona puede representar un avance en la prevención y el manejo de la insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes, minimizando así las considerables cargas sanitarias. Y hubo un importante resultado de un estudio sobre la tolerabilidad antagonista del receptor de mineralocorticoides, que mostró una menor incidencia de hipipotasemia con fina y renona a una dosis de 10 miligramos una vez al día que con espironolactona a una dosis de 25 o 50 miligramos una vez al día. Entonces, fina y renona puede ser una opción atractiva en estos pacientes con la adecuada monitorización de los niveles de potasio acérico y de la tasa de filtrado glomerular. Muchas gracias.